Bienvenidos a InstaTectura, el espacio de Estepe y Barno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos. Hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y muchísimo más. Buenos días, ¿qué tal Darío? Hola Carmen, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Todo bien, ¿no? Bien, hombre, bien, hemos descansado. Esta semana yo creo que ha sido más, será movidita también, pero no tan activa como la otra porque esta semana descansamos y no tenemos debate. Vamos a acercarnos cada dos semanas. Eso es, la semana pasada la verdad es que encima tuvimos doble debate, que fueron súper interesantes y bueno, os vamos a contar un poquito sobre ellos, ¿no? Primero nos cuentas sobre el del martes, Darío. Mira, el martes tuvimos un debate en colaboración con MAPEI sobre el futuro de la arquitectura. No me acuerdo ahora mismo cómo era el nombre exacto, Carmen. Planificar el futuro de la arquitectura. Las viviendas tuteladas, tiene parte de distintos usos, muy interesantes, que nos explicó también en el debate y el espacio de regeneración urbana, polideportivo, naturaleza y un poco de todo de Ana Noguera, con unas ideas muy claras sobre sostenibilidad y ciclo de la vida, vida útil, todo lo que estaba muy bien, muy interesante. No tan enconsetado como otros testimonios de sostenibilidad, sino que parecía que era todo, no lo sé, a mí me gustó. La verdad es que estuvo bastante bien. Estuvo bien, estuvo bien. Fue un buen inicio de la semana. Bueno, ya era martes, pero martes por la tarde. Pero la verdad es que ver estos proyectos y ver estudios que consiguen hacer cosas un poco distintas y consiguen entrar en estos temas, la verdad es que está súper bien. Y el edificio de Ana Noguera es que es una pasada. El colideportivo es muy chulo. Exactamente cómo se llama, por si alguien... Edificio multifuncional. Hoy lo hemos sacado en Facebook. Sí, hoy es proyecto del día de este Pini Barno, sí. Si alguien se mete en Instagram o en Facebook... En Turó. En Turó, sí, eso es. Por la zona, ahora mismo no lo veo. Sí, 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 eso es. Vale, luego el jueves tuvimos un debate de arquitectura... Bueno, el tercer debate de la serie de Arquitectura I, que ya hicimos hace ya un tiempo, Arquitectura e Infancia, el primero, el segundo, Arquitectura e Blogs. Y el jueves pasado tocó Arquitectura y Danza. La verdad es que fue una tarde muy interesante. Mucha gente preguntaba, pero ¿cómo Arquitectura y Danza? O sea, ¿qué relación tiene? ¡Madre mía! Les voy a mandar el vídeo a todos. El vídeo del debate, porque la verdad es que tiene muchísimo que ver. Y la verdad es que los cuatro ponentes, Auchi Galvez, María Aguilar, Sonia Rayos y Yama Blanca Ford, la verdad es que lo hicieron excelente. Y contaron como su punto de vista. Y a mí me pareció como muy necesario ese debate dentro de la arquitectura. Como ellos mismos decían, estas cosas no se dan en las escuelas, no porque ellos no quieran, sino porque los planes de estudio, entiendo yo, están muy encorsetados y no caben estas cosas. Jaume nos contaba que lo intentaba colar entre sus programas. Estuvo gracioso porque un alumno que lo estaba viendo dice, ¡Anda, Jaume, que me has hecho bailar sin yo hacerlo! Nada, estuvo muy bien, me gustaron mucho los cuatro puntos de vista, que no diferían mucho, pero eran distintas experiencias. Por ejemplo, la experiencia de Sonia Rayos y de María Aguilar como bailarinas en primera persona. Como que esa sensibilidad, que esa meticulosidad, como si llamamos, le había acompañado toda su vida hasta la arquitectura. Y en la arquitectura, al entrar en la arquitectura, habían visto relaciones con la danza y toda la investigación de Aussie. Molaba un montón. Esto me encantó, yo no sé, era a ti, supongo que también, cuando salía en la ciudad, esta performance que eran todos andando muy despacito. Sí, sí, sí. Para hacerlo aquí en la calle Real de Segovia, un sábado con turistas madrileños. A tapar la calle despacito, despacito. La verdad que sí, estuvo muy bien. Bueno, pues tanto el debate de planificar el futuro de la arquitectura como el de arquitectura y danza, los podéis ver en YouTube porque los hemos subido ambos y bueno, os los recomendamos que lo busquéis y lo veáis si se los paséis a alguien, si os parece interesante. Luego, hablando sobre debates, que bueno, el próximo será de arquitectura y redes sociales, que será la semana que viene o la siguiente. La que viene. La que viene. La que viene. Podéis escribir en comentarios porque, bueno, seguro que nos parece súper interesante y nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos a buscar ponentes y lo organizamos. Estamos muy contentos, la verdad, con esta sección. Bueno, igualmente, si se os ocurre algún ponente o algún invitado para nuestros Arquicafés, que por cierto, mañana sale el próximo Arquicafé, ¿no, Darío? Exactamente, mañana sale el Arquicafé. Vamos, tenemos ahí una biblioteca, tenemos ahí acumulados Arquicafés grabados, hombre, porque es un esfuerzo, hay que editarlos y tal. Entonces, hombre, este lo grabé a lo mejor hace un mes, pero bueno, sale ahora porque tenemos un calendario editorial. Pero bueno, es un café muy interesante con Nacho Sandoval, que tiene su doble vertiente, profesional liberal, bueno, hasta comillas, entre comillas, ¿no? Es jefe de dirección de hoteles, ¿no? Arquitecto para hoteles y profesor. Y nada, me gustó tanto su esfuerzo profesional como arquitecto como su vida docente, que me pareció muy interesante y que tenía bastante las ideas claras. Un poco creo que hace falta en la docencia, tal y como yo la veo, desde luego. Que, por lo menos en mi época, te educaban o te enseñaban para ganar el Cricket, no para hacer una tasación. Claro. Es que me ha surgido hace poco. Coño, yo he visto en la carrera cómo se hacía una tasación. Yo no me acuerdo. No me han ofrecido nada. Yo no. El otro día me ofrecieron una dirección de... una coordinación de seguridad y salud. Tenemos potestad para hacerla. Yo no me acordaba de... O sea, dirección de obra, a lo mejor en quinto o algo así, me comentaron. Bueno, depende de escuelas, pero eso te lo buscas tú. Fuera, ahí ya está. Claro. Y entonces parece, pues él daba asignaturas, daba deontología, por ejemplo, que me parece interesante. Después de lo que te encuentras en la vida profesional, no está mal un poco... Sí, yo deontología sí que vi. Yo sí que tuve deontología. Dentro de dentro de una asignatura había un poco de eso. Qué bien. Y nada, muy interesante. La recomiendo. Mañana saldrá por la mañana, a las diez o a las diez y media, por ahí. Mañana todos a ver... Bueno, y a partir de mañana a ver el Arquicafé con Nacho Sandoval, que seguro que os gusta. Bueno, luego también, hoy ha comenzado un nuevo curso de identidad digital. ¿No, Darío? Hoy es el día tranquilo, un día de presentaciones. Nos presentamos en el grupo de Facebook, vamos un poco abriendo la plataforma web, ¿no? Para que cada uno vaya entrando y ya mañana empiece el jaleo. Hoy es como presentación. Son diez días, muy intensos, con una dedicación de dos o tres horas diarias para cambiar totalmente el concepto que tenéis de identidad digital para arquitectos. Eso es. Y bueno, con temas de cursos, nos queda a principio de julio, que tenemos el próximo curso, el último curso antes de las vacaciones, de productividad. Empieza a principios de julio. Así que si estáis con ganas o si antes del verano queréis poneros un poco las pilas para ser más eficientes. ¿Esto lo grabas también? Sí. Gracias. Gracias.